Uno ahora, las pecho uno, Rivas uno, que fue aplazado su día por COVID, y el Zumbi Lafranca también ha aplazado por COVID, porque hoy era jornada de descanso en la hockey. Patinando Pau Varga y yo, chutando, primera parada de Guiri. Ahora hunde hace Gonzalo, se la queda el de Asturias, peleándose con él. Ahora el segundo palo buscaba bien, ah, perdón, se ha sentado Hélder, le impide el paso. Bien por el argentino, aplausos, que consigue el argentino. Y se chuta, sí, gol. Iván Morales, no. Lo consigue, está teniendo buena defensa en la Alcódiam, los pases tampoco es que se... Van para Pérez, Pérez que tiene su sitio, bola alta, caracoleando, se chutando. Empieza la cuenta, pues al final caracolea. Vamos a ver Pau, la levanta, no, para Guiri. Y a mover la pelota rápido el Barça, por supuesto, vamos a ver Ignacio Navarro tampoco. Guiri sin castro para intentar mover la bola rápido. Ahí está Hélder que tiene chut al portugués. Pau, vamos a ver Pau, que también para Guiri. Vamos a ver este chut, tampoco alo hacia Joao, se la queda Joao. Tampoco él de Puella. Se la para Guiri y saca la bola ahora, suena la bocina en el pabellón Miguel Sarasa. Vaya dos minutos más, tres minutos más intensos con esa inferioridad. Pero ojo, y ya lo hemos dicho, el Alcódiam es un camión diésel que va madurando poco a poco a sus rivales y queda un mundo. Por parte de su equipo, el patín Alcódiam, el salesiano, el Paz Alcói, el Alcói, que ya saca en esta segunda parte. Vamos a ver que es tu castro, vamos a ver que se la pasa muy bien, marca Gonzalo, se queda solo. Lógica, rompiendo la dictadura de victorias del Barcelona. Vamos a ver, Pau, que sale, intentando hacer la pared, no lo consiguen. Es que se la queda Pau Vergalló, Malchur de Iván Morales y gol. Lóndican que le ha tocado Guiri. Ahí está, qué jugada. Vaya jugada de él. El del que caracolea, el del que no. Después de apoyarse en el desque, vuelve a apoyarse en el del Núñez. Ahí está el del Núñez al palo. Guarga y yo. Esto es un asedio constante, como están observando. Posibilidad de empate de Alcódiam. Chuta de nuevo, ahora para ser actúa y ataca Ignacio Lavar. Para paradero, de primera, Gonzalo. Gonzalo que optó por el chute. Vamos a ver que la ha tenido ahí Pérez Cañellas. La ha tenido Pérez Cañellas por dos ocasiones. Pasiones, Roca. Quedan ocho segundos para atacar. Bola alta. Contragolpes, un 3 para 2. Ignacio Lavar, paradero, 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 paradero. Siete ganado Rivas ya en San Vicente del Raspech. Y empezar a sentenciar este encuentro. Ignacio Lavar. Ignacio Lavar. No. Giri está perfecto. Ignacio Lavar chutando. Vola. Ahí está Matías. Lavar si cae. Pues tampoco es falta esa jugada. Bueno, ahí va Morales. Siete y Iorca por el suelo. Ahí la tiene Ferran. Picaba la bola. Penalti. Estamos en un minuto 47. Se ha movido el gol. Pau Guargalló. Allí en la esquina puede pasar de todo. Pau Guargalló por el suelo. Hola para la Alcódea. Mándan a ver este minuto 20. Y ahora sí azul. Puede batir a Sergi Fernández. Ahí este Ferran Formatze chuta fuerte. Segunda oportunidad. Tampoco gol. Pau Guargalló. Pau Guargalló que no puede controlar la bola. Se la quita de encima Pérez Cañéller. 55 segundos. El Élder. Élder que chuta. Bola que para Guiri. Pau Guargalló. Pau Guargalló para. Pau Guargalló que no la puede controlar. Le ha podido hacer algo más. 15 segundos. Vamos a ver. Él que chuta. Queda. Ahora Élder. Chuta Élder. Bola fuera parada por Guiri. Suena la bocina. En Alcói. En Alcói aunque hace la gesta. Han estado muy acertados los hombres de Lorenzo Pastor en la bola parada. Y el Barça que no puede conseguir ese récord.